¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? En realidad, no. ¡Cuidado, perroga! ¡Espacio! Pues mira esto. Ruinas Hoizalá. ¿Podremos pasar por esa puerta? Voy a probar. Las viejas capitales. ¿Qué encontraste? Hale-Bidu y Belur. Pensé que eran Ganesha y Shiva. Alguien estuvo prestando atención. Ganesha era el guardián de Hale-Bidu, la capital, Hoizalá más nueva. Shiva era el guardián de la antigua capital, Belur. Bueno, la cantería es hermosa, pero no parece ser un muro de defensa. Parece el cuarto de los escultores. Todavía seguimos en las afueras. No me imaginaba que fueras arqueóloga. En realidad, mi padre sí lo era. Yo solo soy ladrona, ¿recuerdas? Oye, ¿la camioneta trae malacate? Así parece. Genial. Debería poder acabar con estas puertas. ¿Piensas tirarlas abajo y listo? Ese es el plan, a menos que tengas dinamita. Es tu trabajo. Lo tomaré como uno. No, 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 no. Sí. Eso debería funcionar. ¡Muévete, una moscava! ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Gracias por avisarnos! ¡No hay un papel! ¡Abajo, abajo! ¡Eso! Bien. Bien. Despejado. Cierto. ¿Dónde estábamos? Estabas por derrigar una puerta antigua. Sí, en serio. Y aquí vamos. Estás muy callada. Solo estoy sorprendida. Imaginaba que serías de las que no dejan rastros cuando se trata de ruinas indias. En este rubro, la sensiblería puede costarte la vida. Dame un segundo. Puedo esperar. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Qué? Son solo enormes ratas voladoras. En realidad no lo son. Sí, lo son. Se parecen más a los primates y los lémures. Bueno, ya lo buscaré. Aquí vamos. Lo logré. ¡Detente! Asaf. Ah, buen ojo. Mierda. Se ha traído un batallón entero. Quizás adentro haya más gente. ¿Sabes algo? Me alegra que nos tome tan en serio. Tenemos que pasar por esa puerta. Bien, baja la velocidad. Primero eliminemos a estos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. Que sea lo que Dios quiera. Podrío. Bien. Podemos encargarnos de dos desconsimos. Confía en la cara. Lo implica. Pero admite. Estas mujeres no contribuyen a la cara. Mantén la guardia. Demuestra lo que. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno menos! ¡Llegan refuerzo! ¡Ahorita el programa! ¡Venga! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Lleganza! ¡No! ¡Abanos! ¡Fresor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡A ver, algo! ¡No! ¡Nada! ¡Mierda! ¿A dónde se fueron? Son delante de ti. ¡Quiero que las encuentren ahora! ¡Las tenemos! ¡Llegan refuerzos! ¡Maldición! ¡Fresur! 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 Mira, por arriba. Oh, diablos. Esto hará alboroto. Sí, lo veía venir. Vuelvo más tarde, mierda. 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 Como lo había planeado. Vámonos, ¿quieres? Es mucho más fácil ahora que nadie me dispara. Bien, súbela. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Siempre. Bien. De vuelta adelante. Soy perfectamente capaz de conducir. Claro que sí, cariño, pero prefiero hacerlo yo. Hay mucho terreno para cubrir. Sí, pero a diferencia de tu amigo Asav, llevamos ventaja. Los tres símbolos. Veamos el mapa. Bien, veamos. Estamos como por aquí. Iré marcando mientras avancemos. Mira esa torre. Guau. Apuesto a que se ve todo el territorio desde arriba. Tal vez. Bueno, estaría alerta por si aparecía Asav. Perfecto. Igual no es que él me preocupe demasiado. Debería. Ya no tendremos la ventaja de la sorpresa. Creo que él esperará demasiado de ti. Espera. ¿Eso fue un elogio? Bueno, eso sonó elogio. Su gente es idiota, pero Asav es... Solo tenemos que mantenernos lejos de él. Volveré enseguida. De acuerdo. ¿A dónde vas? ¿Subimos a la cima? Me encantaría, pero... Alguien tiene que vigilar a las fuerzas de Asav. Buena idea. A subir se ha dicho. ¿Eso? Va. Anda. Despacio. ¿Todo bien ahí? Por ahora sí. ¿Qué pasa? No, no, no! 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 No! No, no! No, no! No, no! 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 ¡Buen tiro! Aquí vienen los otros ¡Mierda! Bien, todo despejado Seguro vendrán más Había un gran camión estacionado delante Sigamos alertas Hubiese preferido tener ventaja sobre Azad No podemos hacer mucho Y no importa quién comienza, sino quién termina Buen punto ¿Qué es? ¿Un santuario? No lo creo No veo ninguna deidad colgando Veamos cómo subir ¡Sigame! ¡Oh cielos! ¡Fraser! ¡Shh! Los veo Pero ellos no nos ven A la derecha, Fraser ¿Por qué estás tan relajado? ¿No oíste esos disparos? Sí Te preocupas demasiado A nuestros hermanos los entrena el mismo Azad Por si acaso, voy a quitarle el seguro Nunca puse el mío ¿Qué diablos? ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡No te cubrieron! ¡Ay! ¡No me voy a quitarle! ¡Esto es fin! ¡Calla! ¡No! 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 ¡Fuego! Estaba esperando este Buen intento No hagamos eso de nuevo ¡Aaah! 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 ¡Se han ido allí atrás! ¡Por eso! ¡Aaah! 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 ¡Al suelo! ¡Tranco tirador! ¡Aaah! 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 ¡Listo! ¡El sitio es seguro! Así es. Continuemos. Es justo lo que iba a decir. Gracias por ver el video.